Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021 y estas son las noticias más importantes del día. Construcción de cordones cuneta en el barrio Los Seibos. Se celebraron las fiestas patronales en honor a Santa Catalina de Alejandría en el barrio Belgrano. Este fin de semana la Feria Franca abrió sus puertas con una propuesta diferente. Vestimenta y zapatos para fiestas. Capacitación. Comenzó el curso básico de combatientes de incendios forestales. No te pierdas esta oportunidad de capacitarte en construcción de madera. Hoy inició el cronograma de pagos del mes de noviembre para agentes de Virasoro Muni. Hace apenas 48 horas la OMS sumó a Omicron a las variantes de preocupación del COVID-19. Corrientes. Segunda campaña antiaftosa 2021. En más de un mes, Fucosa vacunó a más de 1.6 millones de cabezas. El Servicio Meteorológico informa para hoy que el cielo estará despejado con intervalos nubosos. La temperatura rondará entre 21 grados de mínima y 23 grados de máxima. Para mañana martes 30, el cielo estará soleado. Farmacia de turno Panacea Norte. El Servicio Meteorológico informa para hoy que el cielo estará despejado con intervalos nubosos. El Servicio Meteorológico informa para hoy que el cielo estará despejado con intervalos nubosos. El Servicio Meteorológico informa para hoy que el cielo estará despejado con intervalos nubosos.